La Secretaría de Salud a través de los centros de salud y hospitales están preparados para responder ante cualquier contingencia que llegue a registrarse entre la población veracruzana. El combate preventivo de las enfermedades infecciosas ha sido una prioridad para el sector salud, sobre todo aquellas en las que la ubicación geográfica y el flujo migratorio pone a Veracruz en estado de alerta permanente. El hospital tiene planes de contingencia, programas de contingencia para cualquier situación, tenemos planes como hospital seguro y tenemos planes de contingencia para dengue. El Hospital Regional de Coatzacoalcos, Dr. Valentín Gómez Farías, llevó a cabo el primer foro de enfermedades infecciosas donde se abordaron temas como la actualidad en el VIH, pruebas diagnósticas para detectar a tiempo un padecimiento, panoramas epidemiológicos y endémicos del dengue que en los últimos años ha ido creciendo en el territorio veracruzano. Y estos foros nos ayudarán a que nuestros médicos generales capaciten y a los paramédicos que entren bien capacitados para que puedan atender este tipo de procesos infecciosos. Los cuadros febriles son muchas causas. Las enfermedades infecciosas son producidas por bacterias, virus y hasta hongos. Su vía de entrada al organismo se da de manera respiratoria, cutánea y a través de la mucosa. Bueno, entre las infecciones graves que se están tratando hoy, que manejamos a diario, es el VIH. Entonces hay temas expertos en VIH. El VIH, como ya lo hemos dicho, es un tema creciente, por desgracia. Este tipo de capacitaciones continuarán a lo largo del año a fin de reducir el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa. Enrique Burgos, más noticias.